Mirá si anota de cabeza ahora Anubio, vamos a ver Cruz y Silva ante la posible ejecución de la pena, el golpe de cabeza, Riga, el golpe de cabeza, Gonzona, lo dejan a Cruz, este le pega bien, levanta Cruz, va con Rosca, que bien se eleva Tobio, salto el átigo, insiste Cruz, vuelve a tomar la pelota Anubio, vuelve a presionar el equipo Uruguayo, vieron centro, rebotó la pelota, la busca Sebastián Fernández, pesca la saga, tira el tiro de Anubio, gol, gol, gol Uruguayo, gol de Anubio, Haller, Haller, dredeo, Haller, logra anotar junto a la base el vertical derecho, un disparo preciso, potente, cuando atacaba Anubio, dañaba, molestaba, jorobaba y tira Haller y abrió el score, explosión de Júbilo, de medio millar de hinchas Uruguayo, 24 minutos, pasó a ganar el equipo Anubiano. Y era competitivo y Conde planificó un partido para jugar de igual a igual, nada de miedos, nada de esconderse, nada de echarse atrás, intentó quitarle la pelota, la manejaba con criterio, le faltaba algo de profundidad, y esta segunda pelota se la dejó, servidita en bandeja, le pegó como dijo Máximo, con la cara externa del botín derecho, el 17, es la desgracia para Huracán, es la felicidad para la franja, gana Danubio, que sube en globo en la Copa Sudamericana. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!